Oiga, ¿me va a entender o no? ¿Me va a entender o no? ¿Me va a entender? Oiga, ¿me va a entender o no? ¿Me va a entender o no? ¿Me va a entender? Estos pastores... Oiga, ¿me va a entender o no? ¿Me va a entender o no? ¿Me va a entender o no? ¿Me va a entender? ¿Me va a entender? Este muchacho, este muchacho, de alguno de los grupos... Oiga, ¿me va a entender o no? Anarquista. ¿Me va a entender? Anarquista. Este muchacho debe ser de alguno de los grupos... El pastor y el sacerdote deben pararse, hablar y decir lo que está malo. Este cobarde, este cobarde sucio, sí, gríteme, cobarde, dígame lo que quiera, pero no hay ningún varón bien plantado que se pare y lo detenga, ninguno, no se atreve, 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 no se atreve. ¿Sabe? A mí no me faltan las ganas de pegar una bofetá, pero no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no me faltan las ganas de pegar una bofetá, y le prometo que no volvería por otra, y le prometo que no volvería por otra. ¿Quién está provocando? ¿Quién está provocando? ¡Estoy provocando! ¡Muy bien que te la has echado! ¡Estoy vulnerando siempre de eso! ¡Muy bien que te la has echado! ¡Estoy vulnerando siempre de eso! ¡Muy bien que te la has echado! ¡Hay que dejar a las personas que diganlo! Yo digo lo que quiero y grabo lo que quiero Si uno compadre está bien porque... Está bien, está bien Mira, me sacó la mano de Dios La mano de Dios me está sacando de... ¡Es infierno! ¡Muy bien que te la has echado! ¿Sabe que este señor no ha cesado De sacarle el voto para la que presenta? ¡De acuerdo! ¡Fíboras hipócritas! Dice también que pregonan el odio ¡Con permiso señor! ¿Se pregonan el odio que dice? ¡Ya veo que no! ¡Miren! ¡Soy bien conocido con la actividad! ¡Y también conozco a Dios! ¡Y también muy agradecido a Cárdenas Roberto! ¡Miren! ¡Que no me cuento Si quieres 50 votos! ¡Ahora! ¡Mir mis papelitos están limpiecitos! ¡Limpios! ¡Mis papeles están limpios! ¡No soy de ningún partido político! ¡En mi vida no he militado! ¡No he militado en ningún partido político de este país! ¡No soy de los comunistas! ¡No soy de los comunistas! ¡Y los terroristas! ¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡Miren! ¡Que no me cuento si quieres 50 votos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mir mis papelitos! ¡Mir mis papelitos están limpiecitos! ¡Limpios! ¡Mis papeles están limpios! ¡No soy de ningún partido político! ¡Y en mi vida lo he militado comunistas y los terroristas! y los terroristas, y los terroristas, y las comunistas, y los terroristas. Comunista, ocupan, ocupan toda hora. ¿Sabe? A mí no me faltan las ganas de pegar una bofetá, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No me faltan las ganas de pegar una bofetá. ¿Sabe? A mí no me faltan las ganas de pegar una bofetá, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No me faltan las ganas de pegar una bofetá. Y les prometo que no volvería por otra.